¡Hola amigos! Están aquí con Rover Magic Music, el vlog número uno. Comenzamos con una nueva aventura y pues hoy me encuentro aquí en Apogay Lake, en el sur de Oregón. ¡Y vamos a darle! Amigos, pues ya me encuentro aquí en La Tapa. En realidad no es un lago natural, es una presa. Es una presa construida por el hombre. Y pues, esa es la compuerta donde sacan el agua cuando ya tienen mucha agua. Pero, miren, qué bonito, qué bonito está. ¡Wow! Está súper vacía. ¡Oh my gosh! ¡No tiene agua, Tony! ¡Wow! ¡No tiene agua! ¡Oh, wow! Nunca había mirado la presa así de vacía sin agua. Estuve por aquí en otras ocasiones, pero todo esto estaba lleno de agua. Y pues, siempre, siempre estaba lleno de agua. Inclusive, esa regla gigante que tienen ahí, nunca se ve porque siempre está cubierta de agua. Es la primera vez que estoy mirándolo. Quiere decir que en 1990, la presa llegó a esa... El nivel del agua llegó a esa altura. Miren, amigos, no tiene agua, ¿eh? Toda esa parte... Ahorita estoy en lo que viene siendo la parte de arriba de la presa. Y pues, miren, no tiene agua. Sí tiene agua, pero solo en la parte donde ya no se le sale. Nunca había mirado la presa tan vacía. Siempre, siempre por lo regular está llena. Y pues, ahorita vamos a seguir caminando para ver qué más novedades nos podemos encontrar. Inclusive, yo he bajado hasta ahí, hasta donde están esas rocas ahí. Me he ido ahí. Inclusive, mucha gente se va ahí a pescar. Bueno, ahorita me brinqué ya a lo que viene siendo... Aquí mucha gente se mete para acá para pescar. Y pues, aquí vamos. Por las rocas, caminando. ¡Wow! Pero créanme, nunca había mirado la presa de Apogay tan vacía. ¿Qué está pasando? El calentamiento global está acabando con el agua. Esas cortinas son las que retienen el agua. Y pues, dependiendo la cantidad de agua, le van abriendo las cortinas para que vaya saliendo el agua. Pero, en estos momentos, se encuentra totalmente sin agua. Bueno, lo que viene siendo esta parte del lado derecho de la presa. Pero, como pueden ver, acá de este lado... De este lado, sí tenemos agua. Por lo regular, cuando la presa está totalmente llena de agua, pues, viene, desemboca, sale, sale por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Luego, topa con esas cortinas. Y, pues, ahí es donde controlan el agua. Lo más que ha llegado fue en 1990, que llegó hasta Mero Arriba. ¿Qué opinas sobre este acontecimiento que estás viviendo ahorita? ¿Nunca habías venido para acá? Aquí andamos con mi amigo Tony. Y, pues, me está acompañando en esta aventura. Y, sí, la verdad que hace falta un cafecito, ¿verdad, Tony? Está bien frío. Inclusive, hay sol. Hay sol, pero como si no hubiera sol ni calienta. Guau, está bien bonito, ¿verdad? Está súper, súper bonito. A pesar de que está bien vacía, todavía aún tiene bastante agua, como para alimentar toda una población de unos 10,000 habitantes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. O sea, aquí me encuentro con mi amigo Tony. A ver, Tony, saludos a la cámara. Saludos, aquí andamos a la presa. Él ahorita aquí me está ayudando a hacer el film. Y, pues, alguien que quieras me dar saludos, Tony, muy especiales. ¿Hasta dónde? Hasta Washington. Hasta Washington, a tu mamá. Ok, ¿y a quién más? No, pues, nada más. Ok, ya estás. Toditos asustados comenzaron a gritar. ¿Y quién comenzó a gritar? ¿Tony? ¿Quién comenzó a gritar? Dice que la canción que Toditos asustados comenzaron a gritar. Esto es Oregon, amigos. ¿Verdad, Tony? Estos flotadores azules, como pueden ver. Estos son los que le indican a las personas que de ahí ya no pueden ir más hacia adentro del lago. Pero, como pueden ver, no hay nada de agua. Y, pues, les cuento algo, amigos. Desde el 2012, del verano del 2012, yo no me he metido aquí a nadar. Porque, por lo regular es lo que viene la gente. Trae su carne, su carne, azar. Y, pues, toda esa parte de ahí que parece como una playita. Ahí es donde la gente se mete a nadar. Y, pues, yo desde entonces, hace como ocho años atrás, yo no me he metido. Inclusive, aquí en Oregon, cuando llueve, es en invierno. Como pueden ver, amigos, miren, miren, miren nada más las bellezas que tiene Oregon. Esto es Oregon. Y, pues, como pueden ver allá, la montaña súper nevada, con mucho sol. Y, pues, ¿qué más pueden pedirle a la vida al ver que sus ojos miren estas bellezas de la naturaleza? Wow, es hermoso, ¿verdad? Y viene una lancha por allá, a todo lo que da. Y viene una lancha por allá, a todo lo que da. Y viene una lancha por allá, a todo lo que da.